Música Pájaro canta hoy, que me despiertas muy tempranito Anda dile a mi amor, que ya amanece, que el día se asoma Dile que tú cantas, llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu final llevas toditos mis sentimientos Canta, canta, pajarito, lucha bien, no importa si es madrugada Pájaro canta alegre Canta, canta, pajarito, canta alegre, no importa si es madrugada Pájaro canta alegre Música 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 Pájaro canta hoy, que me despiertas muy tempranito Anda dile a mi amor, que ya amanece, que el día se asoma Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu final llevas toditos mis sentimientos Canta, canta, pajarito, canta alegre, no importa si es madrugada pajarito, canta alegre, pajarito, canta alegre, no importa si es madrugada pajarito, canta alegre, no importa si es madrugada pajarito, canta alegre Pájaro canta alegre, no importa si es madrugada Federal, docento, canta alegre, no importa si es madrugada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.